Te llegó el momento ya de separarnos En silencio el corazón dice y suspira Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor Las campanas de la iglesia suenan tristes Parecen que al sonar también te dicen Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor A donde vayas tú Yo iré contigo En sueños junto a ti Yo viviré Mi voz escuchará Dulce amor mío Diciendo lo que sufre por tu amor Mi corazón La alborrada al despertar Feliz te espera Y en tu corazón yo voy A donde quiera Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor Mi voz escuchará Diciendo lo que sufre por tu amor Mi voz escuchará Mi voz escuchará Diciendo lo que sufre por tu amor Diciendo lo que sufre por tu amor Diciendo lo que sufre por tu amor Mi voz escuchará Diciendo lo que sufre por tu amor Amor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver... Gracias por ver el video ... 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 Procescha se sai Homeward to the snow-capped mountains Rising from the sea Homeward to the land I love Where Carrie waits for me Carrie waits for me at home Oh, Carrie waits for me I see her standing there Beside the restless sea Carrie waits for me at home Though I must sail the sea I'm a sailor born to Rome While Carrie waits for me Many girls in far-off lands Have many charms to see They'll not wear my golden lands While Carrie waits for me Let me ride the homeward winds That carry me to shore Till the day when I can hold my Carrie Harry, Harry once more Lo, your trade winds To the land of the land I love Where Carrie waits for me Blow your trade winds Fill the sails Fill the sails Fill the sails Oh, blow your trade winds Harry waits for me Harry waits for me Harry waits for me Harry waits for me Dicen que no comía No más se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Como sufrío por ella Casta en su muerte la fue llamando Ay, 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 ay Cantaba Ay, 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 ay Y che mia Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y olaba Cucur, cucur 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 a la mañana le lloré Malisco, malisco, tú tienes tu novia que es Guadalajara. Hoy cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Hoy cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. Hoy... Hoy... ¡Ay, Jalisco, no te raje! ¡Y me sale del alma! ¡Así se canta, chamaco! ¡Lol! Y gritar con calor, abrir todo el pecho pa' echar ese grito ¡Qué lindo es Jalisco, palabra de honor! Abrir todo el pecho pa' echar ese grito ¡Qué lindo es Jalisco, palabra de honor! ¡Hombre, tú me le compás de Matelito! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, Jalisco, no te raje! ¡Uy! ¡Adelante mi charro alemán! ¡Sí! ¡Y me sale del alma! ¡Uy! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dúple, compadre! ¡Eso, maestro, dale! ¡Ay! ¡Uy! ¡Sí! ¡Gritar con calor, abrir todo el pecho pa' echar ese grito ¡Qué lindo es Jalisco, palabra de honor! ¡Abrir todo el pecho pa' echar ese grito! ¡Qué lindo es Jalisco, palabra de honor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Dein Herz geht an Bord Und fort muss die Reise gehen Dein Schmerz wird vergehen Und schön wird das Wiedersehen Mich trägt die Sehnsucht fort in die blaue Ferne Unter mir Meer und über mir Nacht und Sterne Vor mir die Welt, so treibt mich der Wind des Lebens Bei mich, mein Kind, die Tränen, die sind vergeben Nach Holloma, oh hey Einmal muss es vorbei sein Nur Erinnerung an Stunden der Liebe Bleibt noch am Land zurück Seemannsbrauch ist die See Und nur ihr kann nicht freu sein Wenn er stoffen mit sein Lied singt Dann winkte mir der großen Freiheit Glück Wie blau ist das Meer Wie groß kann der Himmel sein Ich schau hoch vom Maskor Weit in die Welt hinein Nach vorn geht mein Blick Zurück darf kein Seemannsstaat Kapo, liegt auf Leben Jetzt heißt es auf Gott vertrau Seemannsstaat Den Strahlen auch als Gruß des Friedens Hell in der Nacht Das leuchtende Kreuz des Südens Schroff ist das Riff Und schnell geht ein Schiff zugrunde Früh oder spät Schlägt jeden von uns die Stunde Nach Holloma, oh hey Einmal muss es vorbei sein Einmal holt uns die See Und das Meer gibt keinen von uns zurück Seemannsbrauch ist die See Und nur ihr kann nicht freu sein Wenn der Sturm in sein Lied singt Dann winkte mir der großen Freiheit Glück Nach Holloma, oh hey Nach Holloma, oh hey Dann mit dem Amén. 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 Amén.